Entre aplausos, llantos y fuegos artificiales, la imagen del Señor de los Milagros salió del Templo de San Agustín en su sexto y último recorrido en nuestra ciudad. Acompañado por cientos de feligreses y cargado en hombros por la cuadrilla número 34, el Señor de Pachacamilla, este año, pudo ganar más fieles en especial a los jóvenes. Así lo manifestó el presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros, Antonio Guaynacastro, quien refirió que la institución integró a una cuadrilla de jóvenes que ahora carga el anda de dos toneladas. Pero sí se ve, digamos, que en realidad, digamos, hay una afluencia mayor, digamos, de años pasados. La feligresía, la juventud, está respondiendo a esto, a este llamado que estamos haciendo son nosotros en medio. ¿Hay más jóvenes que están apegándose más a la fe del Cristo Moreno? Claro, si ustedes, digamos, van a ver en las cuadrillas nuevas que están saliendo ahora, hay bastante juventud, digamos, la nueva cuadrilla que ha ingresado a esta hermandad es la cuadrilla Ferreiros este año y todos oscilan de una juventud de 25, 26 años en medio. Con cantos de devoción a la sagrada imagen, los fieles católicos pidieron ese milagro que pueda sanar sus clemencias, mientras que otros agradecían al Dios Supremo la piedad que tuvo con ellos. La misma feligresía, el mismo creyente es el cual vive su momento y ese momento a veces para ellos es un milagro, digamos, estar acompañando al Señor de los milagros. Cabe precisar que el Cristo Moreno recorrió las calles Cruz Verde, Consuelo, San Camilo, Perú, Santo Domingo, San Juan de Dios, Jerusalén, Moral y Santa Catalina en esa última procesión. Cabe precisar que el Cristo Moreno recorrió las calles Cruz Verde, Consuelo, San Juan de Dios, Como usted se muera, San Juan de Dios, San Camilo, San Juan de Dios, πολioômetro, connor, ¿ rastrán de Dios, Peñuelo, San Juan de Dios, San Juan de Dios,成uzado el Señor con Manhattan?